Estoy muy interesado en ver este nuevo jugador Sitio, un buen Kirvincho, si, si, vamos a ver que tiene La bolita, que hay para ofrecer La bolita, color tradicional Ah no, rojo furia Buen grab por parte de Falco, vamos a ver el combo que hace Oh, buena alternativa pero no logra el text chase, pero después el upper lo va a buscar Uy, Kirvincho con ese vaker que es gigante Casi lo toca y vamos a ver si Kirvin lo castiga Seguramente viene un tilt, vaker y ahora viene un edgeguard El Dutch, una opción arriesgada y Falco lo castiga por esa opción Y lo va a buscar con el upper, vamos a ver el edgeguard Se queda en el escudo raro Falco en el edgeguard, ¿no? Sin embargo va a tomar la vida aquí seguramente, uy falla el vaker Creo que Falco no puede perdonar a Kirvin una vez que ya lo saca No, o sea si quiere que la bolita muera, no puede perdonarle nada 141, Kirvin por fin toma el stock que debió haber sido antes Sí Kirvin vuelve y castiga inmediatamente a Falco, un neutral Nunca es bueno hacer un trade, para los que no saben que es un trade es cuando dos golpes chocan al mismo tiempo Claro Nunca es bueno hacer un trade cuando yo tengo mucho porcentaje con alguien que tiene poco porcentaje Porque lo más probable es que después del trade yo salga fuera de la plataforma Aquí estamos quizá con el combat de Xavi Que no olvidemos que jugó hace poquito con Capitán Fresa y perdió Sí Entonces ver ahora si se hace el gran comeback Se puede Se puede Y el combat aquí Aunque aquí Kirby está tomando un poquito la ventaja Y empieza el combo Muy típico de Kirby Up-teals, upper Después forward smash Y el touch attack que ahora si no resulta Muy bien Bueno, sí A veces una mejor alternativa simplemente un down-teal Sí Es un poco más difícil técnicamente pero tampoco es una cosa imposible Es una estrategia que ocupó Es una estrategia ocupada por ti Muy bien Raro ese backthrow Debería haber sido hacia adelante tal vez Para buscar un combo Y ya está muerto Oh, y linda chilena Mira Un salto corto Aquí ya sabemos, ya lo hemos hablado Cómo Falcon puede llegar, agarrar y llevarlo a cero a muerte muy fácilmente Entonces puede haber una vuelta de Falcon De Falcon, sí Aunque vemos ahora que Kirby está tomando un poco la ventaja sobre el set Y sitio No va a tomar el primer juego Sí Y se empieza a convertir en uno de los absents de este torneo Sitio 2 Strongy Sitio 2 Strongy Y vamos a ver si hay un cambio de estrategia por parte de Chai DJ Marico como que nos tira mensajes del más allá Sí Nos dice que es Sitio 2 Strongy Bueno, aquí estamos en Nintendo Resto Bar Y tenemos una pantalla donde se ve las peleas del streaming Y Chai está pensando Estamos ahora en la elección de personajes Sí Al parecer va a haber un cambio de personajes Sí, lo que pasa es que vemos que quieren cambiar Pero Chai quiere esperar a que primero, en su justo derecho Sitio elija primero porque él fue el ganador Recordemos que el ganador del set anterior es el que elige primero Y ambos cambian de personaje Y vamos a tener una lucha entre Mario y Luigi Mira, entre hermanos Mamma mía Y aquí va a haber una guerra de downers y de golpes aéreos En donde ambos personajes pueden reaccionar muy rápido Uy, muy buen app Buen app Ese app de Luigi es demasiado bueno Es demasiado bueno, pero Hay que saber ocuparlo Hay que saber ocuparlo y hay que ser cuidadoso Porque en este caso, pese a que le quitó daño Le hizo daño, perdón A Mario El golpe queda Estaleado O stall ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la próxima vez quita menos porcentaje Pero además manda más cerca O sea, no tiene el mismo knockback Ya Entonces por lo tanto ocupar ese golpe al comienzo No necesariamente pone idea Uy, y falla el choriupe Y le permite el edgeguard a Mario Vamos a ver, puede ser un down Pensé que iba a ir por el downtill Pero ocupa el down smash Pero estos dos personajes tienen un recovery increíble Probemos Luigi contra Mario Se equivoca porque debió haber ocupado el otro salto para concretar Y si ya se ve mucho más pareja la pelea Entre el sitio y Chadi Está para cualquiera de estos Si, estoy tomando opciones raras Luigi, me parece que le falta concretar cómo matar Y ese cabezazo toma el stock Ese cabezazo debe matar a un Luigi o a un Mario más o menos en 80% Y además hace que su cabeza sea invencible Y ambos jugadores tienen ese golpe Que sin duda es como un golpe crítico Que puede quitar el stock Luigi sigue buscando a los hapers sin completar el stock a Mario Y este momento está siendo su problema Ahora por fin logra quitar la vida Pero no debería haberlo llevado hasta 170% Es mucho Igual por cierto solo perdió un 6% Entonces está súper pareja la pelea aún Sí, es verdad Buen combo Uy, se lo quita De nuevo el cabezazo pero no va a ser suficiente Ambos hacen un tilt errado Y están cayendo ambos jugadores en un error Que es levantar al rival en mucho porcentaje Y luego no conectan un golpe Tienen que buscar grabs, tienen que buscar golpes Más bien horizontales Uy, ahí lo va a quitar Se demora mucho en reaccionar Luigi Le había dejado una ventana abierta a sitio Llega la etapa pero el dash attack de Mario resulta Y ahora puede ser un dropping nerker ¿Con qué lo va a buscar? Luigi no vuelve No, está buscando el down smash y es un error Y de nuevo Mario toma el stock con el cabezazo Luigi llegó a 160% Sí Igual eso es muchísimo Ambos jugadores están teniendo problemas para terminar con la vida Sí, como hacer el combo breaker Buena upper Ocupando toda la distancia de su hitbox Y creo que esto va a ser un hitbox relativamente fácil Puede ser un drop nerf, puede colgarse Uy, pero sitio se equivoca Y están igualadas las cosas Mario lo va a buscar en el aire Consigue el grab, lo saca hacia afuera Vamos a ver si lo puede gimpear Es muy difícil gimpear a estos personajes Y Luigi vuelve a la etapa Luigi tiene acorralado a Mario Pero se aprovecha de que Mario solo tiene un 20% de daño Uy, llega muy justo Luigi Y ahora mucho neutral de ambos jugadores Y lo vuelve a quitar ¿Vas a hacer los 4 stock iguales? Upsmatch de Mario para quitar el stock Y por primera stock una ligera ventaja Sí, aquí Chayri tiene que aprender O sea, tiene que lograr quitar una vida O perder el menos daño posible Porque si no, si no el juego perdió Si vivimos con esta dinámica de... Así es Vamos a jugar el fallo en un cancel Vamos a ver Un hitler interesante Que fue un error de Mario Volver tan adentro hacia Dreamland No debería haber llegado siempre a colgarse O sea, el caer en la etapa Con muchos frames muertos A un buen jugador te lo va a castigar Como la mejor forma de entrar que tiene Luigi En este caso Para poder hacer un combo Uy, a mí me parece que tiene varias herramientas Puede ser un downer Puede ser un upper Me parece que esos dos golpes La verdad que te llevan a combo Muy buen DI 2, 3 Y creo que eso sería todo Vamos a ver Uy, bueno Tal vez llega No Y sitio Muy bien con el upset 2 a 0